Tras un reclamo que lleva más de tres décadas, Colastines Sur está en cuenta regresiva para finalmente tener agua potable. La obra financiada por el municipio ya está terminada y ahora queda la etapa de pruebas. Y ya está el 95% de la obra, ya digamos lo que es la obra civil, está terminada, lo que es de la empresa Pilates. Ahora viene, bueno, esta semana ya es lo de la potabilización del agua, de buscar la calidad del agua, digamos, que sea potable. Así que bueno, capacitar también a los operarios, eso en esta semana es lo que está ocurriendo en Colastines Sur. ¿Cuántos vecinos se van a beneficiar con esta obra? 337 para el comienzo, para empezar hay 337. ¿Qué pasa con las conexiones domiciliarias, estas más de 300 casas que va a llegar? ¿Eso también es parte de la obra? Eso ya casi estaría, bueno, faltaría, las cajas están en la puerta de cada domicilio, eso ya está terminado. Así que bueno, es nada lo que falta, es abrir la canilla. Así que bueno, estamos, creo que ya fines de agosto ya estaría en condiciones de inaugurársela. Para el barrio será un hecho histórico cuando abran la canilla y tengan por primera vez agua potable, luego de una incansable lucha de los vecinalistas que han sido parte de este reclamo desde hace tantos años. Colastines Sur cumplió 359 años el 31 de diciembre y bueno, yo mirando los libros de la vecinal, que tiene ya más de 31 años la vecinal, mirando el primer libro sería, la primera reunión era para pedir el agua potable, el transporte y la defensa. Esa, bueno, fue siempre, digamos, los pilares de la batalla de Colastines Sur, agua potable, transporte y la defensa. 30 años esperando, 3 décadas. Sí, 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 sí. Así que bueno, y ya despidiéndonos supuestamente de los aguateros, de los camiones, de todo eso tan engorroso que nos hizo sufrir tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno.